Este ejercicio es levemente diferente de los anteriores porque, si ustedes miran bien, esta transformación no pertenece al conjunto de endomorfismos. Palabra rara, endomorfismo. Bueno, fíjense que esta transformación va de R2 a R3. Uno, dos, tres. Tres componentes en el vector que vamos a obtener como resultado. Como no va de un espacio en el mismo espacio, no pertenece al conjunto de los endomorfismos. Bueno, insisto en que toda esta cháchara y estas palabras raras es para que ustedes se vayan acostumbrando, vayan haciendo el oído de a poco a todo esto. Bueno, vamos a ver la matriz y el rango y todo lo demás. Y quizás hagamos algún cálculo adicional. Empecemos por la matriz. Entonces, la matriz es la matriz formada por los vectores de la base canónica puestos como columnas. O sea, los transformados, perdón, los transformados de la base canónica de R2 puestos como columnas. A ver, si yo pongo 1, 0 acá, 1, 0, ¿qué me queda acá? Menos 1, 1, 1. Y después pongo 0, 1, 0 y 1 acá, me queda 1, 3, menos 1. Esa es mi matriz. La voy a triangular. Voy a buscar el rango de A triangulando aquello. Menos 1, 1, 1, 3, 1, menos 1. Fila 2 más fila 1, fila 3 más fila 1. Esto queda intacto. Esto queda 0, 4, 0, 0. O sea que la triangulé y me quedaron dos filas no nulas. El rango vale 2. Esto es igual a la dimensión de la imagen de T. ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo verificarlo? Bueno, la imagen de T es algo que pertenece a R3. Y yo la generaba con estos vectores, ¿sí? Yo decía, la imagen de T está generada por menos 1, 1, 1, 1, este primer vector y este otro. 1, 3, menos 1. 1, 3, menos 1. Son dos vectores nada más. Y uno no es múltiplo del otro y ninguno es el nulo. Son Li. Quiere decir que además son una base de la imagen. Base de la imagen de T. Son dos. Conclusión, la dimensión vale 2. La dimensión de la imagen es esa cantidad de vectores. Listo. Ahí lo acabo de comprobar, pero no hacía falta. Con esto alcanzaba. Muy bien. Y ahora me falta el núcleo. Y voy a aplicar el teorema de la dimensión. Digo, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de B, que es este conjunto, que es R2. ¿Sí? Esto es 2. Esto es 2. Y el núcleo no tiene más remedio que tener dimensión 0. O sea que es monomorfismo. Monomorfismo. Después, la dimensión de la imagen es 2, pero la dimensión de W, el conjunto de llegada, que es la dimensión de R3, es 3. Quizá esto no coincide. El 2 no coincide con el 3. Por lo tanto, no es epimorfismo. Si es mono pero no es epi, será, ocurrirá que no es isomorfismo. Como no es isomorfismo, no existe la transformación inmersa. Supongamos que me quedó la duda, que no le tengo fe a esto. Yo digo no, pero para mí, en la dimensión del núcleo, debe ser otra. Vamos a plantearlo. Vamos a hallar los generadores del núcleo. Simplemente como un repaso de cosas que ya hicimos muchas veces, en ejercicios anteriores. A ver, vamos a analizar el núcleo. Yo quiero saber cuáles son los X1 y X2, tales que esto da 0, 0 y 0. O sea que tengo menos, menos X1 más X2 igual a 0, X1 más 3, X2 igual a 0, y X1 menos X2 igual a 0. Ese es mi sistema de ecuaciones. Cualquier parecido con esto no es casualidad. No me importa, no lo miro esto. Vengo acá y digo, voy a resolver triangulando, un sistema homogéneo. Sé que hay una solución que es la trivial, pero no me interesa. Voy a ver si hay alguna otra. Me queda menos 1, 1, 0, 1, 3, 0, 1, menos 1, 0. Fila 2 más fila 1, fila 3 más fila 1, y ya lo hicimos acá, pero repito, menos 1, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0. Si reconstruyo el sistema, me va a quedar que, de esta ecuación, 4, x2 debe ser igual a 0, por lo tanto, x2 es igual a 0. Y, menos x1 más x2, es igual a 0, de esta otra ecuación. Si x2 vale 0, x1 vale 0. Esta es la única solución. ¿Si? El 0, 0. O sea, que el núcleo, es el 0, 0. Tiene dimensión 0. ¿Si? También podría haberlo, planteado con el teorema, Rocher-Fraubenius, que dice que, si el rango, de la matriz, es igual al rango, de la matriz ampliada, es un sistema compatible, y si es igual al, a la cantidad de incógnitas, que son dos, el rango acá es dos, es igual a la cantidad de incógnitas dos, es sistema compatible, determinado. Y si es homogéneo, y es determinado, homogéneo y determinado, la única solución, es aquella, la solución trivial. Bueno, hasta la próxima. ¿Ven como acá, todo esto, encaja como las piezas, de un rompecabezas? Por eso es muy importante, tener esos conceptos, bien, bien afirmados. Gracias. 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 Gracias.